hola cómo están amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo convertir tus criptomonedas a dinero real esta es una pregunta que me han hecho muchos suscriptores y realmente me había olvidado de hacer este vídeo que es tan importante porque de qué vale estar terminando o ganando criptomonedas por internet si no lo vas a poder retirar a tu a tu dinero local es bueno para hacerlo tenemos varios varias formas no voy a enseñar una de las que más me gusta a mí por ejemplo voy a tomar como ejemplo la página de obo donde estoy minando criptomonedas hay más páginas donde puedes ganar este escrito monedas le llaman fauset donde puedes ganar criptomonedas ya sea bitcoin doy coin o otras criptomonedas de manera gratuita y en mi caso también yo también trabajo con lo que es la página de de criptomonedas es una página muy buena que ese vídeo también está pendiente y lo voy a hacer para las personas que quisieran este también trabajar en esa página no sé pero un momento que carga aquí tengo mi lo que el poder de minado que yo comprado en esta página que es de 1910 y a hashes hasta el momento ya tengo 998 mil satoches que ya estoy al punto de llegar al monto mínimo que es de un millón de satoches para poderlo retirar esto en dólares equivale aproximadamente a ver en dólares equivale aproximadamente en hasta el momento si le damos en copiar había aquí a la calculadora de bitcoin online estas herramientas te lo voy a dejar por si acaso en en aquí en abajo en la descripción del vídeo para que puedas saber cuánto vale el bitcoin en ese momento perdón voy a volver a intentar en hasta el momento tengo 250 dólares que tengo ahí minándose en el dominio farm aquí está ya cuando llegan a un millón voy a poder retirar esto va a ser aquí un par de días bueno bueno vamos a regresar aquí y bueno la manera de retirar por ejemplo para este ejemplo con con el bot vamos a hacer la siguiente forma este por ejemplo no te recomiendo retirar de o bot así en lo que es bitcoin porque el fio oro o comisión que te cobran por retirar aquí es de 100 mil satoches prácticamente se va a llevar yo retiraría esta cantidad me hace prácticamente de mayor una gran parte de mi saldo no me conviene así la manera como te conviene aquí en el bot es de la siguiente forma vas a convertir este estos bitcoin adobe coin oa bitcoin más adobe coin te recomiendo porque es más mucho un poquito más comercial que el bitcoin sino que está el nombro las dos porque las dos en cualquiera de estas dos monedas solamente te cobran un doggy coin por retirar de esta página que prácticamente un doggy coin es como dice aquí que cuesta 0.00 33 44 de dólar prácticamente tres milésimo de dólar y un poquito más es prácticamente despreciable es casi nada el el fin de conversión o con la comisión por convertir de una moneda a otra es el 5% no solamente van a quitar aquí el 5% que prácticamente una cantidad muy aceptable y lo convierto de hoy y de doggy coin ya lo puedo retirar para retirar de algo simplemente nuevamente volvemos a repasar vamos aquí a wit trap y de aquí vamos a la sección donde está el doggy coin y acá vamos a especificar pues este en la dirección a donde queremos enviar nuestro doggy coin acá la cantidad ya si queremos automáticamente se va se va a llenar la el total de de doble coin que tengo en esta cuenta y o bien de lo contrario puedes especificar una cantidad que tú quieres enviar de repente no todo de repente la mitad vas a especificar aquí y le das en doggy withdraw y te va a mandar el logres aquí en cuestión de minutos en un plazo máximo plazo máximo de 10 minutos a 15 minutos te van a enviar tu bitcoin pero no todo de coin a donde quieres enviarlo en este caso te recomiendo que los envíes a esta página que se llama cripton editor es una página que me gusta mucho porque esta página tiene para depositar una gran cantidad de criptomonedas las las criptomonedas más comunes y acá por ejemplo cuando entres a la página este link por el caso para que te registres en esta página te lo voy a dejar abajo en la descripción también se llama criptonito editor es muy buena esta página el el ofi de conversión es un muy 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 bajos link prácticamente son bien bajos no no te van a quitar mucho que es casi de tu saldo cuando entre vas a estar aquí en la página principal donde dice saldo acá están todas las billeteras de todos los criptomonedas que yo he configurado para que se muestre solamente la más común es con la que más trabajo para configurar que qué moneda quieres que aparezcan acá simplemente te vas aquí a ajustes esperamos un momento y aquí puedes marcar o desmarcar la moneda que quiere que se muestren en tu página principal además si quieres las puedes de marcar para que no nos salgan ahí no se vean y bueno para depositar tus simplemente para depositar tu dogecoin te recomiendo en cualquier página siempre convertir a dogecoin como te dice como te decía porque te cobran solamente de uno a dos como máximo dogecoin que es prácticamente insignificante esa cantidad y te va a llegar ese monto aquí a tu billetera de dogecoin lógicamente de criptonator para depositarlo aquí simplemente vamos damos clic aquí donde dice dogecoin en tu caso de repente no va a ver en este caso yo ya tengo creado una dirección en tu caso si no lo hay vas a darle clic en ese crear una nueva dirección y le vas a poner te van a pedir un nombre una etiqueta yo en este caso le puse igual el doge en tú le pones un nombre que el nombre que quieras y te va a crear automáticamente una dirección esta dirección de dogecoin le damos un clic allí esta dirección de dogecoin esta es la dirección donde tú vas a depositar los dogecoin que vayas ganando de otras páginas por ejemplo aquí en eobot acá en witrap me piden la dirección donde yo quiero enviar estos dogecoin es lógicamente esta dirección que hemos copiado de aquí la vamos a copiar aquí para que eobot nos envía a esta dirección que vamos a pegar nosotros nos envían ahí los dogecoin que queremos retirar de aquí una vez que están aquí esto lo voy a cerrar una vez que hayamos hecho el proceso de retirar de eobot en un plazo máximo de de unos 15 minutos va a llegar aquí y el procedimiento para poderlos convertir a dinero reales de la siguiente forma vamos a darle aquí donde dice cambiar y acabamos de lesionar la moneda no en este caso es el dogecoin por ejemplo buscamos dogecoin acá dice cero porque no tengo nada en este momento ya no se ha retirado y acá seleccionamos la moneda en la que queremos convertirla en este caso dólar en tu caso si eres de europa el euro entonces yo le doy por ejemplo a dólar y este ahora si tuvieras doges acaban de aparecer en esta parte de aquí van a aparecer la cantidad de doges que tienes simplemente le das clic aquí y automáticamente se van a llenar todos los doges que tienes disponibles o de lo contrario también puedes especificar una cantidad específica que quieres retirar y convertir voy a poner un ejemplo por ejemplo que yo tenga mil doges para mil doges me darían aquí en esta página en mil doges me darían 2.86 dólares me daría por ese por esa por esa cantidad de doges si tuviera en esta en cristo narrator en esta página y le doy en continuar y automáticamente se van a pasar a dólares y cuando estén en la condición de dólar ya vamos a poder hacer lo siguiente cuando esté en la condición de dólar y vamos a saldo va a aparecer ese cambio es inmediato para aparecer aquí en otro saldo aquí abajo donde dice dólar va a aparecer aquí en tu caso si es en euro va a aparecer aquí saldo y para retirar ese dinero a una cuenta le damos aquí donde dice enviar aquí cogemos en la moneda lógicamente el euro o el dólar en mi caso el dólar sería acá cogemos para retirar el dinero ya el dinero a una cuenta real para dinero real le tendremos que utilizar una cuenta de payer si no tienes una cuenta de país te animo que lo crea aquí tengo mi cuenta de payer te voy a dejar el link también para que te registres aquí en país si es que no tuvieras una cuenta de payer y te va a enseñar paso seguido te va a enseñar cómo vas a proceder aquí para retirar el dinero y bueno estando aquí escoge pues la moneda dólar o euro la cuenta de payer acá tu payer y de salir de payer sería este de acá está aquí que empieza con una p de payer y este sería el líder y con estos números que siguen eso lo vas a pegar aquí y su líder de payer payer y aquí vas a especificar la cantidad de dinero que quieres retirar de todos tus dólares que tienes acá también te va a aparecer el total de dólares que tienes disponible si quiere le hace un clic y automáticamente se va a llenar aquí aquí dice que el mínimo el mínimo de retiro es de 1.02 dólares y un máximo de mil dólares que podemos retirar automáticamente cuando tú pones una cantidad aquí automáticamente acá te sale la cantidad de dinero que te van a quitar 29 dólares es aproximadamente 2.9 por ciento es prácticamente insignificante 2.9 por ciento no es nada 29 20 29 dólares aparentemente se ve bastante pero es el 2.9 por ciento y de ahí le das en save y le das vista previo del pago y después le hacen simplemente le das en enviar así harías este para que envíe tu dinero a payer y una vez que esté en payer va a aparecer aquí tu saldo que sea en euros hoy es en dólar y lo que tienes que hacer ya para retirar ese dinero hay dos formas la mejor forma es que solicites una tarjeta de payer aquí le damos un clic aquí y ya que te van a enviar a tu a tu casa una tarjeta payer te conviene más esta opción si eres de la unión europea te va a convenir más esta opción porque porque el costo el fío el costo de transacción es este es bien bajo es 2.33 por ciento y algo es bien bajo prácticamente no lo vas a sentir porque es bien bajo y bueno aquí para solicitarlo simplemente acá vas a llenar pues este tu nombre tus nombres sus apellidos tu fecha de nacimiento acá plástica porque tiene dos opciones a la plástica y virtual en este caso sería la plástica para que la pueda utilizar también cajeros automáticos en cualquier tienda donde quieres comprar acá elige es el país lógicamente por ejemplo si tú eres de españa coges españa y acá vas a llenar tu dirección tienes este street address como dice aquí street address 2 simplemente si tu dirección es larga y nadie tiene bastantes palabras puedes utilizar el primer reglón y el segundo reglón acá en la ciudad donde vives el código postal de tu ciudad acá allá perdón si esto también tenemos que marcarlo pero no perdón esto vas a marcarlo si en caso tus documentos figuran por ser una dirección y en este momento estás viviendo en otro lugar marcarías esta casilla automáticamente vas a enviar hasta poner otra dirección donde quisiera que envíen tu tarjeta de repente estos documentos figuran por ejemplo en madrid y estás viviendo en andalucía que se yo en cualquier otro sitio vas a especificar aquí la dirección donde quieres que te envíen la tarjeta porque de repente estás de vacaciones o por aquí razón estás viviendo en otro lugar entonces acá es importante también elegir el qué tarifa quieres pagar por ejemplo la global te llega de 10 a 25 días llega a tu casa a la puerta de tu casa esta de acá no te recomiendo por mail no te conviene por esta acción no te conviene porque es generalmente se pierde la tarjeta y si quieres que llegue después al instante prácticamente entre 3 a 7 días de menos de una semana pagarías lo que es 44.95 dólares si quieres que llegue rápido generalmente yo opto por la primera opción porque el tiempo pasa rápido de 10 a 25 días llega a tu casa y aquí este pones un correo electrónico importante para que te notifiquen haga tu número de teléfono y marcas aquí la casilla y le hacen continuar y sigues el siguiente paso confirmas y ya eso es todo para que ya la tarjeta llega a la puerta de tu casa y ya empieces a utilizar puedes retirar tu dinero de payer fácilmente y cuando retiras de payer a la tarjeta la carga de la tarjeta es instantánea automáticamente puedes tener tu saldo disponible para que lo uses en ese momento otra opción también es la opción de transferir en el caso no tenga no que no quieras utilizar esa opción también tienes la siguiente opción por acá la comisión oscila desde 9 9 por ciento hasta 4 por ciento ya que no vas a utilizar una tarjeta externa por ejemplo voy a hacer una simulación voy a poner 100 o 1000 mil dólares por ejemplo y aquí voy a utilizar la que no lo mandan a una cuenta de payer sino que me manden a una cuenta por ejemplo si bajamos un poco acá dice bancos de rusia visa de visa mastercard y maestro cirrus de pero de rusia vamos a las siguientes de acá otras en general cualquier banco utilice visa o mastercard acá también está la tarjeta payer que te hablaba si le das clic ahí te van a cobrar solamente el 2.5 por ciento y va a llegar al instante a tu tarjeta en otros casos sería visa o mastercard en este caso por ejemplo si quieres usar visa acá tienes que especificar el número de tu tarjeta y acá está la cantidad aquí el nombre que figura en tu tarjeta de visa y te llegaría 952 prácticamente sumando estas dos cantidades del fío o comisión que te cobran es aproximadamente un 9 por ciento aproximadamente es un perdón cuando es 1000 es aproximadamente un 4 por ciento cuando es menos cantidades es cada vez más hasta 9 por ciento es lo máximo que te cobran en esta página y bueno nadie le hacen y automáticamente será enviado a tu tarjeta en un plazo máximo de 48 horas es así como vas a retirar tu dinero de cualquier cripto moneda no te olvides si está en cualquiera de las otras monedas puedes enviar los criptomonedas y lo cambias por dólares o euros con cualquiera de estas monedas yo generalmente te recomiendo más que lo pases a dogecoin porque porque el fin es solamente de un dogecoin en cambio cuando es este en bitcoin cash cuando es en dash generalmente te cobran un céntimo o un milésimo de esta moneda y sigue siendo algo un poco alto entonces en la icon también en monero entonces sigue siendo un poco altos esos comisiones mejor la mejor opción es dogecoin o bien buy coin pero más te recomiendo el dogecoin y lo haces el procedimiento de conversión como te he dicho lo pasas a dólares y hay dólares a payer y en payer ya tienes pues como pasarlo a una tarjeta visa si tuvieras ya la mano de esa visa pero te va a demorar 48 horas más o menos en llegar el saldo a tu tarjeta o bien solicita la tarjeta de payas que es la mejor opción como te decía la transferencia es instantánea y la comisión es muy baja bueno espero que haya quedado claro esta explicación si tuvieras alguna duda simplemente déjame en los comentarios y yo te voy a responder a la brevedad bueno no te olvides que para los lindos registros de payer de criptonator te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que puedas este registrarte en estas páginas y puedas este empezar a utilizar el servicio para que puedas retirar tu dinero de en criptomonedas a tu dinero real ya sea en dólares o en euros no espero que este vídeo te haya gustado no te olvides suscribirte a mi canal de youtube marca la campanita también para que te llevan las notificaciones cada vez que suba una nueva información y otras formas de ganar de mi criptomonedas que está minando en otras páginas otra forma de hacer trading también que es lo que más me gusta a mí y también voy a hacer este vídeo para que sepas tú también cómo hacerlo paso a paso también te recomiendo si quieres saber cómo hacer trading el 3 no es más que comprar este las criptomonedas a un precio barato y venderlo a un precio caro bueno no te olvides suscribirte dale like a este vídeo compártelo y déjame un comentario y muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en los próximos vídeos